Coronilla a la Divina Misericordia, hoy sábado 24 de junio 2023 Bienvenidos a todos a esta Santa Coronilla de la Divina Misericordia Los invitamos a seguir escribiendo, poniendo sus intenciones y a unirnos en oración por cada una de ellas Espíritu Santo, Consolador Divino, Amable Huespe del Alma y Paz Maravillosa Purifica, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas Oh Madre querida, acógenos en tu regazo Cúbrenos con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos Aleja de nosotros las trampas del enemigo E intercede intensamente, profundamente Para impedir que sus astucias nos hagan caer, nos dañen En ti confiamos y en tu intercesión esperamos Oh Madre querida, Amén Salmo 1 Felicidad verdadera, feliz es el hombre Que no sigue el consejo de los malvados Ni va por el camino de los pecadores Ni hace causa común con los que se burlan de Dios Por eso los malvados no tienen parte en el juicio No tienen parte los pecadores en la comunidad de los justos El Señor cuida el camino de los justos Pero el camino de los malos lleva al desastre Palabra de Dios, te la damos Señor Salmo 79 Dolor ante la destrucción de Jerusalén Oh Dios, los paganos han invadido tu propiedad Han profanado tu santo templo y han comido en ruinas a Jerusalén Han dejado los cadáveres de tus siervos De los que te fueron fieles para que hicieron de alimento a los buitres y a los animales salvajes Como agua han derramado su sangre por toda Jerusalén Y no hay quien lo entierre Somos la burla de nuestros vecinos El hazme reír de cuantos nos rodean Oh Señor, Dios omnipotente ¿Hasta cuándo estarás enojado? ¿Arderá siempre tu enojo con fuego? Descarga tu furia sobre los reinos paganos Que no te conocen ni te invocan Porque ellos devoraron a Jacob Y convirtieron en ruinas el país No nos hagas pagar a nosotros por la maldad de los caos Que venga tu ternura pronto a nuestro encuentro Porque estamos abatidos Oh Dios, salvador nuestro Dios omnipotente Ayúdanos Líbranos Perdónanos Por la gloria de tu nombre No tienen por qué decir los paganos ¿Dónde está tu Dios? Permítenos ver vengada la muerte de tus siervos Que los paganos también lo sepan Atiende las quejas de los presos Y salva con tu gran poder A los sentenciados a muerte Oh Señor, vengate siete veces de nuestros vecinos Por las ofensas que te han hecho Y nosotros somos tu pueblo Que somos oveja de tu pueblo Gracias te daremos siempre Cantaremos tu alabanza por todos los siglos Palabra de Dios te laamos Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Perdonamos A los que nos ofenden No Nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Expiraste Jesús Pero la fuente De vida Brotó para las almas Y el océano De la misericordia Se abrió Para el mundo Entero Oh fuente De vida Insondable Divina misericordia Envuélvenos A nosotros Y al mundo Entero Y vaciate Sobre nosotros Oh sangre Y agua Que brotaron Del corazón De Jesús Como fuente De misericordia Para nosotros Jesús En ti Confío Oh sangre Y agua Que brotaron Del corazón De Jesús Como fuente De misericordia Para nosotros Jesús En ti Confío Oh sangre Oh sangre Y agua Que brotaron Del corazón De Jesús Como fuente De misericordia Para nosotros Jesús En ti Confío Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En propiciación De nuestros pecados Y los del mundo Entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y la del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y la del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y la del mundo entero. Acto de consagración y desagravio al sagrado corazón de Jesús. Oh sagrado corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser. Mi cuerpo, que respetaré como templo en que tú habitas. Mi alma que cultivaré como jardín en que te arretreas. Mis sentidos que guardaré como puertas de tentación. Mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia. Mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo. Mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso. Mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección. Mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos. Y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho. Y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo. Así como tú. Oh corazón divino. Has querido ser siempre todo mío. Tuyo todo. Tuyo siempre. No más culpas. No más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden. Pensaré en ti por los que te olvidan. Te amaré por los que te odian. Y rogaré y gemiré y me sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo. Comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente. Dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra. Y síñeme el olivo de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.